Michael, la hago Michael, la ayuda Eso es, eso es Vamos a ganar Apreta duro Eso ya, la gente los procede Vamos, salto Oswaldo, Oswaldo Oswaldo Nos vemos Yo, pues aquí está tus manos Rápido, gato Unos tres, unos tres, unos tres más o menos Dale, foto ¡Foto, salto, foto, salto! Muy bien, muy bien Lo certifica, Micau Está bien, está bien armado Lo certifica